La historia de la Escorial 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 Y como los grandes artistas a la hora de pensar que otro gran proyecto pueden ahora realizar Pasaron meses pensando sin saber que poder grabar Y sin imaginarse la gran aventura que estaban a punto de realizar Dios, no se me ocurre nada, no se que podemos grabar Yo creo que sí Joder, no tenemos nada, ya podrías tú algo pensar Que sí, que a mí Si es que nunca haces na', no se te ocurre na', siempre soy yo, claro está, el que siempre está Dale que te da, siempre yo me cargo del guión y... ¡Vaya! Encima Joder que... Encima gallito Más vale que aportes algo Yo sí que aporto de jala Más y un montón Llevamos meses pensando Ya no se te ha ocurrido Joder que no Ah venga va pues di Que se te va a ocurrir Si no haces na', ¿qué haces tú? Siempre lo hago yo Siempre todo yo Siempre lo hago yo Todo lo hago yo Coño ¿Qué pasa? Que calles Me mandas callar Que digo que ya lo he pensado ¿Pensado el qué? Poder el próximo Y ahora Dios calla Y ahora Dios calla Y ahora con que vienes Y ahora de qué Que hablas a ti Nadie te entiende ¿Quién de ti? ¿O qué dives? Que yo he pensado ya en algo Algo que podemos grabar Bueno, bien, porque no lo has dicho, macho Coño, si no dejas hablar Dios calla No puedo adivinar Que no podemos desalojar Joder Raúl, dímelo Y yo te escucharé Pero dime bien, macho Que pensado Bueno, venga Habla Muy bien Habla Pues yo he pensado Habla Ya, ya, que Pero déjame Joder Déjame hablar por un segundo Coño, pues habla A ver No sé si te gustará Pero llevo varios días Con una idea rondándome la cabeza Y tal Y aunque creo que puede ser Algo arriesgado Y complicado de hacer Creo que puede valer la pena Bueno, pues venga Cuéntame y lo vemos Pues vengo días pensando Tenemos que hacer algo Totalmente excepcional Que no se parezca en nada A nuestro repertorio actual Y que hay que a todo el mundo guste Y sea algo especial La respuesta es obvia Hay que hacer un musical ¿Un musical? Déjame explicártelo Que es lo que les gusta a todos Tontos y sábelo todos Cómo hacer para todo el mundo gustar No sé Lo escucha Cómo hacer que a la pantalla Miren todos mientras callan Que hay que hacer para hacer gracia y agradar Creo que te entiendo Porque grabamos aún tantos vídeos al Tum Tum Si todos se los pasan por el genital Ni que lo digas Ha llegado ya el momento De no hacer tanto escremendo Para tenerlos contentos Hay que hacer un musical Oye, pues la verdad es que la idea es interesante ¿Verdad? Pero no acabo de entender cómo hacerlo O sea, ¿cómo lo quieres enfocar? Una historia nos inventamos Y cantando la contamos Si la trama es buena o mala Eso da igual ¿Y las canciones? De musicales las tomamos Y las letras trastocamos Busco tal karaoke o tal instrumental Internet es enorme Bailarines por doquier Tú con smoking de alquiler Yo salgo con algún invitado especial ¡Soy especial! Payasos, momias y hasta frailes Todos juntos en un baile Si habrá que hacer algo Un baile es lo que tiene un musical No, 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 no A ver, espera Lo de cantar, sí, eso Pero ya montar coreografías Es muy complicado, macho Bueno, como quieras O sea, también hay infinitos musicales sin bailes, ¿no? Sí, sí, está bien Eso se elimina Pero, bueno, sigue hablando A ver Bueno, como te decía Una trama poco currada En la que apenas pase nada Pero que tenga su encanto al escuchar Una absurda situación Donde sin justificación Nos pongamos todos juntos a cantar Que se cante un sentimiento Que importaría un pimiento Pero que aquí es de importancia capital Y si de esta obra se quejan Por ser muy poco compleja Les dices mientras te alejas Ah, así es el musical Escucha bien, Manu Para complacer a todos Para que les guste a todos Y que con la risa Hagan fuerza abdominal Te digo, Manu No hay opción No hay lugar a la cuestión Vamos, que en resumen Hay que hacer Hay que hacer un musical La solución No hay discusión Hacer un musical ¿Y bien? ¿Qué te parece? Eh, bueno Sí, supongo que se puede trabajar Genial, entonces Bueno, pues Si te gusta Decidimos hacerlo ya Eh, sí, sí, claro Musical, me cago en Dios musical Y yo como un subnormal Le digo, sí, venga, va Y ahora este se va a pensar Que me parece genial Y aunque sea una cagada No puedo echarme atrás Como siempre hay que hacer Lo que diga Manuel Ahora hay que dejar Que el que decida Sea él Si ya nos cuesta Escribir algo normal Encima en verso Y el ritmo hay que encajar Anda, cojones Va a estar como el ojal ¿Y por qué huevos Quiero hacer musical Si yo los odio A más no poder Macho, ¿cantas o actúas? Joder Y ahora es como le digo yo Sin que le quite la ilusión Que ha tenido una idea de mierda Puedo decírselo No quiero que me muerda Pero... Si lo veía tan feliz Si lo hago ceder Te dejaría cicatriz Y ahora qué mierda voy a hacer Si no canto Lo voy a decepcionar Y si cantamos Como el culo va a quedar Dios, ¿qué hacer? Supongo que me puedo resignar Y al fin y al cabo Tan solo es cantar En cuenta hay que tener también Que un poco sí cantamos bien No sé Va a ser todo un coñazo de montar Tanto audio como vídeo Tanto audio como vídeo hay que grabar Pero a la gente va a gustar Con música el humor va guay Y además ¿A quién estoy queriendo yo engañar? Si desde siempre nos mola cantar Y si a Raúl le hace ilusión No voy a ser yo tan cabrón Su sueño vamos a cumplir Vamos a escribir un musical Sí Va a ser genial Un musical Raúl saca una hoja Tenemos que organizarlo todo Esta va a ser nuestra obra cumbre Qué idea más espectacular Soy todo un genio por pensar En crear Este musical Vale, si quieres hablar lo vemos Pero no me lo puedes decir en otro momento Cuando no esté merendando Ah, pues espera Que cojo algo Merendamos juntos Y así lo vamos pensando Ya se sabe el material Sobre el que trabajar ahora Y los dos que están de acuerdo Se ponen manos a la obra Más alto No han pensado Que para que la obra mejore ¿Cómo van a trabajar Sin antes a alguien que colabore? ¿Qué tal? Soy Manu Yo Raúl Vamos a hacer un musical Y queremos que salgas tú Gracias Más quién podrá actuar y cantar Y con la voluntad de hacerlo Y más con nuestros compañeros A quien nadie quiere ni verlos Sin saber a quién coger Para un personaje que divierta No tuvieron más remedio Que buscar puerta por puerta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Manu Soy Raúl ¿Sabe usted cantar y o actuar? Le importa bailar en tutú Verá Verá No podríamos pagar Pero igualmente como pago Le regalo este collar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está tu madre? ¿O tu papá? Aunque dime ha sido algún coro Nos viene bien un chaval ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo le vengo a ofrecer ¿Qué tal? Participar En una superproducción De un musical Será Brutal ¿Qué tal? Una historia genial Total Sí, somos esos De los vídeos Sí Joder ¿Qué tal? Verá Verá No nos podrá ayudar Da igual La Virgen se me apareció Yo os destino a participar ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Sé que está ahí ¡Ábranos ya! Esta es mi hermana Va a morir Y esa es su última voluntad ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor no es nada Soye, delga, sabe cantar Una mediana con jamón Y que salga en un musical Si participa usted ¿Qué tal? Podrá colaborar Con nuestra fundación De ayuda a niños Retrasados como él ¿Qué? ¿Qué tal? ¿What's up? Soy Dios Quiere participar ¿Qué tal? En una magnífica obra En la que podrá demostrar Lo bien Que canta usted Y actúa También Va a presumir Se va a lucir No lo dude Tiene un segundo Venga a nuestro musical A nuestro musical A nuestro musical Señor, usted va a participar En nuestro musical No le corto No, bueno, cabrón Quítate, quítate Bueno, pues al final Parece que sí Que hemos podido reunir Algo de gente Raúl, no sé Mira, tú has visto La gente que se ha presentado Ya estoy empezando a pensar Que no sé si es buena idea Todo esto del musical No, hombre, a ver Si ya sé que el casting Ha sido un poco de desastre Pero vamos a ver un poco Que tenemos así Entre los que se han presentado Tanto ñordo humano Al que elegí Coño, Manu Pues es así Ya verás que alguno va a servir Ya, ya Vamos a ver quién puede valer Quién nos manda a buscar A quien cante Actúe Y que no sea mormón Como el de ayer Venga, pongámonos serios A ver Este malo Y él sobreactúa Este se cree que es Rod Stewart Este cabrón llamó ayer A la grúa Porque aparqué dentro de una catedral Este en la puerta Nos robó el feltudo Este vino al casting desnudo Este olía mal Este es mudo Como va a cantar Tanta gente Y tan poco que elegir Adictos al crack y a la María O son mendigos O no hablan español O los busca la policía Gordo Blaco Nazi Judío Usa piel humana Para aislarse del frío Solo quedan dos Y este crío Aún usa pañal Pues tan solo queda uno Lo tendremos que usar A Javi En serio Porque yo voy a ser Rey León ¿Qué tal lo he hecho? Pues la verdad es que has estado Burdo, malo, horrible, feo Caca y espantoso De esa fina escupe Yo diría que es leproso Él no puede actuar Esto va a ser más que monstruoso Mira Javi La verdad es que eres Supercalifragilístico Espialidoso Ah, vale ¿Y eso qué significa? Que perfecto Que has pasado la final Eso ya lo sabía Pero bueno Me alegro Sí Yo también Tú eres tonto ¿Qué te pasa? ¿Cómo le dices que sí? Si es al ciego Al sordo Al lunático Al linfómano Al misógino Al ludópata Al necrófilo Sí entiendo que lo metas como actor Pero a Javi no Pero si hemos hecho antes Lo de meterlo a actuar Pero no a cantar Si no sabe entonar Si se cree que un bemol Es un plato oriental Bueno, es que no había más ¿Qué quieres? Como el proyecto Chas Que te juro que lo voy a matar Pero si ya sé que es malísimo Y que es imposible hacerlo Cantar medianamente bien Pero es que Si no queda otro No queda otro Además Me da un poco de pena Joder macho Esto es un desastre ¿Ves? Si esto fuera un musical Sería el momento oportuno En que ocurriría un milagro Que no salvas el culo ¿Quién me oye a mí? ¿Quién me ve a mí? ¿Quién me va a oír? Soy solo un talento Aún por descubrir ¿Quién me oye a mí? ¿Quién me ve a mí? ¿Quién va a escuchar? ¿A quién solo quiere hacer un musical? ¿Qué? Eso debe ser alguien viendo la tele Es demasiado oportuno Pero eso es verdad Y no salgo en la tele Y si soy de verdad ¿Quién es? ¿Quién es? Parece esta entonar ¿Quién es? Esta sabe cantar ¿Quién es? Tenemos que encontrarla encima Quiere estar en algún musical ¿Quién es? Sonaba por aquí Muy lejos no puede estar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde huevos está? ¿Quién es? Creo que anda más allá ¿Quién es? Si tan lejos no está Basto parece un musical Con esas tomas de relleno Pa' que encaje una canción ¿Quién es? ¡Eh, mira! Ahí está, tiene que ser ella Jue, qué capacidad de proyección que tiene Para que hayamos escuchado Sus susurros Desde tantas calles de distancia Bueno, pues vamos a acercarnos Y se lo preguntamos, ¿no? Sí, sí, pero espera un minuto Creo que el fallo Que tuvimos la otra vez Al intentar reclutar gente Fue el ser tan directos Quizá eso los asusta Ah, ya Que le vayamos hablando Y lo vayamos convenciendo poco a poco Dice, ¿no? Claro, eso mismo Bueno, pues acerquémonos Le vamos hablando Y ya luego se lo preguntamos Para que nos intimide Hola, buenos días Se supone que así No la intimidábamos Se supone Bueno, nos acercamos más Sigilosamente Perdona Perdona No, 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 no Tranquila, tranquila No te vamos a hacer nada ¿Qué queréis, ladrones? No tengo nada de valor Que no, que no Que no somos ladrones Es solo que te hemos oído cantar Ah, me queréis robar la voz Rey Tritón Sebastián Que no, que no Tranquila No te vamos a hacer nada ¿Qué coño le pasa a esta tía? Tiene este espíritu de los musicales Me hicieron las venas Bueno, supongo que eso es bueno, ¿no? ¿Qué estáis diciendo de mí, truanes? No me obliguéis a llevar a la banda de mi hermano Sucios jets Que no A ver Ni te vamos a robar la voz Ni somos los jets Ni te vamos a dar un cerebro en Ciudad Esmeralda Es solo que te hemos escuchado cantar Y bueno, estamos buscando gente Para hacer un musical ¿Un musical? Ya habéis escuchado mi voz en la lejanía Y ahora sabéis que soy vuestra persona idónea Eh, sí, supongo que sí Ay, todo ha pasado como decía en mi libro Está todo aquí en mi libro Primero, cantar en la calle lastimosamente Luego, esperar un momento Y finalmente, cuando aparezcan un hombre alto Y otro bajito Aceptar su oferta de salir en un musical Bueno, pues Supongo que aceptas, ¿no? No, 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 no Aquí pone que no puedo parecer Desesperado o desesperada Y que, ante mi negativa inicial El hombre bajito dirá Piénsalo seguido de mi nombre Que es Erika Ay, piénsalo, E-R-I-K-A Y luego el otro hombre dice que me anima a hacerlo Anímate E-R-I-K-A Y ahora yo digo que no No Y me iréis convenciendo poco a poco De lo maravilloso que sería si acepto Imagínate Cantar Para asombrar Y vislumbrar A toda una grada histérica Erika Todo el mundo En un éxtasis tan profundo Que al oírte solo podrán Decir Mira qué grande es E-R-I-K-A Sí, y ahora veis que estoy animada Pero me falta el último empujoncito Coño, di que sí E-R-I-K-A Ay, qué ilusión Pero ahora yo tengo que poner mis propias condiciones Está bien que cantar Sí que quiero Pero no me valo de actuar Eso aún no Tengo que empezar poco a poco Seré doble de voz ¿Cómo que no quieres actuar? Sí, no puedo empezar haciéndolo todo de golpe A ver, escúchame Es que en veras Si sales cantando Tendrás tú que actuar, ¿sabes? No hagamos de esto una quimera homérica No importa, Erika Pues saldrá tu voz Encima de otra actriz ¿Qué? Claro que sí que acepto Raúl Olvidas un matiz Y Javi Nunca me imaginé llegar a ser tan feliz Todos sabrán quién es E-R-I-K-A Muchísimas gracias, hombre altillo Y hombre bajito Ahora según mi libro No hace falta que os dé mi número Porque nos encontraremos en el momento Que sea justo y necesario Adiós Vale Vale, pues muy bien, Raúl ¿Y en qué actriz te estabas pensando De entre tantas que hemos encontrado Para que ella cante encima? ¿O qué? No sé, pensabas que salga Javi actuando Y que sea Erika su doble de voz, ¿no? Pues... Hombre No me jodas, Raúl No, espera, espera Piénsalo, no hay mejor opción No, tú piénsalo Un actor maricón, Javi ¿Qué? Dirá el proponérselo Se podrá decir que es contra tenor Y a la otra ¿Qué vas a decir? Que la actriz es algo viril Una canta y otra actuar Anda que no se ha hecho ya Bueno, mira El que le hace ilusión todo esto El musical es a ti O sea que si lo quieres hacer así Perfecto Pero se lo dices tú a estos dos Vale, vale, no hay problema Si ya verás como si se lo enfocamos Desde un punto de vista Más humanístico No ponen problema alguno Y una mierda Si es muy gracioso Tú con falda y... Y una mierda Siempre puedes salir de espaldas No, si no me importa ir de mujer Lo que me hace enfurecer Es que me metáis de actor Y rechacéis mi dulce voz Ah, ya Tu dulce voz No puedo permitir que mi mayor talento Se desperdicie en favor de la actuación Lo máximo que puedo permitir Es que salga esa chica actuando Y yo sea su doble de voz Bueno Siempre puedo empezar poco a poco Mi carrera como actriz Y luego trabajar mi canto ¿Está bien? Vale, bueno, menos mal Y así será un desafío para mí Ser por una parte mujer Y por otra hombre Será musical revolucionario Y podría llamarse Érica o Érico Eh... Sí Claro, claro Bueno, menos mal que todo se ha solucionado ya ¿Y quién va a ser mi doble de voz? ¡He dicho que no! ¡Pero espera, Érica! ¡Que no! Si vais a meter a ese raperito muñón Para que arruine mi carrera Desde un principio Podéis olvidaros de mí Bueno, pues si nos apuntamos a un cursillo De aquí a unos años Podemos hacer un musical de animación Y así no hace falta... Escúchame Raúl, perdóname Pero si siempre va a ser tan jodidamente complicado de grabar No, sí Ya sé que te hace ilu Que cantemos y esas mierdas Pero estoy hasta los huevos De que siempre haya problemas O bien una medio imbécil O uno que se cree cantante Y no ve sus taras vocales Ni obteniéndolas delante Espérate un momento Y esto ya está en nabo Escúchame Macho, si yo no grabo ¿Y qué vamos a hacer? Ya veré yo qué hago Pero desde luego Así yo no pienso grabar Claro, mal Siempre mal Si lo propone Raúl Siempre está mal Y hay que grabarlo De su enana majestad Y siempre ves Del revés Si te digo Que algo no te sale bien Mira, joder Este hasta aquí De ser cortés Siempre que yo quiero Que empecemos un proyecto Pones una buena excusa Para no hacer lo que quiero Si cuando grabamos algo Ni te aprendes los guiones Ni te aprendes el guión Si te sales de los cojones Y tú siempre llegas tarde Si no reposo es la mía Todo lo organizo yo Y nos paró la policía Lago la edición Como mierda de esclavo Si más mi vestuario Soy yo quien lo lavo Soy tu vaguería Con la ida del pavo Lo hago todo Por lo opuesto siempre todo Yo lo grabo Siempre igual Ya contigo no pienso grabar Y así con odio retenido Y así con odio retenido hacía tanto Se detiene su proyecto Que combina video y canto ¿Y qué hacer ahora yo? Se preguntaban al respecto Supongo que es mejor seguir con mis propios proyectos Sin embargo Talento natural A mi libro también hace mucha ilusión ¿Verdad? Que con ese cabrón Ya sabía yo que no se podía confiar en él Nunca me fío de los que miden menos de un metro setenta Cacho cabrón Me voy de inmediato a escribir todas mis ideas Voy a ir calentando la voz Cacho cabrón Y así comenzaron sus musicales paralelos Sin poder evitar recordar el pasado con anhelo Pues a pesar de sus roces Y al ver a sus nuevos compañeros ¿Cómo no iban a echar tanto el pasado de menos? ¿Con quién grabará Pradana? Será mejor que estar retrasada ¿Quién será? Si aquí ya no está Pradana No hay a quien pueda ordenarle nada ¿Cuál dictador? Si aquí pico no está ¿Quién va a grabarme? Si este imbécil no sabe ¿Qué es el rec? Javi, el botón rojo, coño Ahí estás montando el trípode ¡Javi! ¡Joder! Y me añorará Pradana Que Javi tropiece en la ventana Y vuelva él Pradana, Pradana Grabemos Pradana Sin pico no hay que grabar Pradana, Pradana Sin pico no hay Pradana Te tengo que encontrar ¿Manu? Ah, hombre, Raúl Ah, perdón, no te había visto Estaba pensando en lo bien que me está yendo El nuevo proyecto que tengo Ah, ¿estás montando algo? Sí, estoy grabando con Javi Estamos montando un musical rap Ten cuidado, madafaka Porque somos Broadway Crew Ah, oye, pues qué bien ¿Y tú? Ah, pues yo estoy con Erika Desarrollando un musical experimental Yo soy la andrógina Erika Una mezcla entre Hedwig, Pristila y Bernstein Bueno, pues me alegro de que te vaya bien Sí, estos 20 minutos de separación Han sido muy productivos Sí, desde luego Y no he hecho nada de menos trabajar contigo Ni yo, ni yo Al fin puedo grabar con alguien Que trabaja seriamente ¿Y yo con alguien comprometido en su trabajo? ¿Y yo con alguien que sí escribe letras graciosas? Bueno, más o menos ¿Y yo...? Gilipollas Mira, que te den por culo Si me quedaba alguna duda Ya definitivamente sé que no quiero Voy a volver a trabajar contigo Que te den Pues a ti Más No, Raúl, espera Ya sé lo que piensas Que Manu es un mierda Que soy un cacho cabrón ¿Yo? No, pero... Y a pesar de las afrentas Yo me he dado cuenta De que en cuanto a grabación Si estás tú de director No valgo nada como actor No existe Manu sin Raúl ¿Y qué me quieres decir? Que nadie graba como tú ¿Ah, sí? Vamos a ver Si eso es lo que sientes Porque ya sacas las dices Cuando traigo ideación No es así, es que... Si bien no es muy bueno con Javi Si puedo tener determinación Con Javi ¿Qué vas a crear? No te saldrá ni regular Ya, pero... ¿Con quién grabar mejor, Raúl? Piénsalo Nadie graba como tú ¿Quién consigue un lugar? ¿Dónde poder grabar? ¿Quién compra el material para cada rodaje? ¿Quién difunde en la red? Yo Los vídeos cada vez No puedes grabar sin mí Así Respóndeme a esto Si es así ¿Y tú qué harías si no estoy yo? Eh, ¿qué quieres decir? ¿Quién te hace ver que no se puede hacer Un guión si es muy real? Tú ¿Quién puede hacer que se te logre ver Cuando el plano no logras llegar? Tú Si es menester ¿Quién va a coser El vestuario que tenemos que usar? Nuestras madres ¿Quién limpa ayer tu vomito de...? Bueno, bueno, bueno Eso no tiene nada que ver Pero bueno Raúl ¿Quieres grabar conmigo? Realmente debería mandarte a la mierda Pero no sé qué especie de fuerza dramática Me impulsa que esta historia tenga un final feliz Tanto estrés pero ya lo ves Yo no puedo grabar sin ti Y ahora que les den con una sartén Al legado ya la puede ir Que te den Javi No actuarás Métete el librito por detrás Que les den muy muy fuerte con... Pues nadie escribe y se desvive Sin declive de aquí a Tombuctú ¡Espera! Pero sin colaboradores entonces el musical no se puede Raúl, ¿puedes esperar a que termine de alabarte? Vale, vale, pero... Vale, vale, pero... Manu Manu Oye Manu, a joder Ah Ah, perdón, perdón Estaba embrijado del júbilo y la algazara de la situación Expresándolo con una nota sol con melismas Ah, ya, a veces me pasas ¿Qué decías? No, nada Que estaba pensando que entonces sin colaboradores Tiene que quedar muy cutre el musical Sí, la verdad es que sí Raúl Mira, fue idea tuya así que es tu elección ¿Seguimos intentando hacer un musical O volvemos a hacer sketches como siempre? A la mierda el musical Si tanto lío va a traer Seguramente una cagada es lo que íbamos a hacer Grabaremos nada más Que humor absurdo como ayer Sin cancioncitas que no sabríamos componer Sabia elección Grabaremos vídeos que duren más que Matusalén Que podrían enervar hasta el mayor budista Zen Con más fallos de raccord que las pelis del todo a cien Ya no vamos a grabar nada que sea musical Con una cámara de mierda y un sonido demencial Por nuestra reputación Y el bien del mundo audiovisual No grabaremos material tan homosexual Pradana, Pradana Grabemos Pradana Más nunca un musical No perdamos ni un momento Y escribamos ya nuestro siguiente proyecto Textual al cien por cien Pienso quemar todas mis partituras y pósters de Sondheim que tenga No hay música Y así como prometieron Nunca más grabaron nada Que incluyera música con actuación transitada Esta ha sido la historia que ya llega a su final De cómo estos dos amigos nunca hicieron un musical No hay créditos finales pues no ha habido musical No hay nombres destacables que haya que recalcar No hay que agradecerle a nadie al colaborar No hay actores principales que subrayar No hay música robada sin tener el copyright No ha habido ningún lugar de grabación No se ha grabado ni un tema con un micrófono neumannysen Si, si hiciéramos un musical lo grabaría con un micrófono Zoom H1 Que, bueno, sería más barato No hay créditos con letras de las fuentes para el Word No hay nombres que se muevan con efecto de ascensión No hay nada que indique fechas de grabación No hay nada que diga fin Y esto se acabó No hay una toma falsa como inserto tras el fin No hay ninguna frase afín como siempre No hay finales justa puestos ¿Cómo se va a acabar esto si no empezó? No hay nada que diga fin No hay nada que diga fin Y me alegro que no haya sido a mí No hay nada que diga fin No hay nada que diga fin